¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigo mío... Bebé... ¡Dos días! Ya han pasado dos días. No podemos dejarlo aquí así. He hecho lo que he podido. Pero su protección ya no es cosa mía. Lo convocaré a mi lado. Si sobrevive a este trance. Amigo... Amigo... Debes quedarte con nosotros. ¡Ser Galahad! ¡Ser Galahad! Aquí, Lady Laksme. Has hecho bien en traerme aquí. No puedo hacer mucho más. Todo Londres lo está buscando. Y ellos... Nos ocuparemos de él. Solo el tiempo dirá si lo consigue. ¡No seas necio, Nicola! No tengo alternativa. Si me ausento mucho, sospecharán. ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante. Ahora déjalo en nuestras manos. Tengo muchas cosas que hacer, Lady Laksme. Por favor, cuide de él. Sin él no tenemos la menor oportunidad. ¡No te rindes con facilidad! ¿Dónde estoy? Estás en un escondrijo en el dique. Llevas casi quince días, medio inconsciente. Ven. Tenemos que volver a Whitechapel. Te están buscando por todas partes. ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola. Te trajo aquí y... Me pidió ayuda. Nicola, ¿de qué lo conoces? Dejaré que él te explique la naturaleza de nuestra relación. Nicola te dejó esto. Pensó que te gustaría. ¿Qué? ¡Toma lo conoces! ¡Toma lo conoces! ¡Toma lo conoces! Negóior pa' ¡Toma lo conozco! ¡Pasta la mayoría! ¡Toma lo viene! ¡ receptive! ¡Aplausos! ¡ goto esta noche! ¡Para paz! Ven, vamos